1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Si tú me pides que cante y aquel me pide que baile, si tú me pides que cante y aquel me pide que baile, como yo soy elegante tiro un pasillito a baile, como yo soy elegante tiro un pasillito a baile. Viva la felicidad, que no pare la alegría, viva la felicidad, que no pare la alegría, si en honor a la verdad cantaré la vida mía, si en honor a la verdad cantaré la vida mía. ¡Suscríbete al canal!